Atención, atención. Tenemos una noticia de última hora que te dejará con la boca abierta. Mis amigos, los demócratas han vuelto a la carga con su ley de ética y anticorrupción del Departamento de Defensa, un proyecto que pretende debilitar a nuestro glorioso ejército y entregarle el poder a los enemigos de Estados Unidos. El congresista Andy Kemp, Democrat New Jersey, un títere de la izquierda radical, ha presentado esta ley en la Cámara de Representantes, después de que fuera rechazada en el Senado por nuestros valientes senadores republicanos. Ken dice que quiere eliminar los conflictos de intereses para que los funcionarios puedan concentrarse en la misión que tienen por delante. ¿Qué misión, señor Kim? ¿La de rendirse ante China, Irán y Corea del Norte? ¿La de abandonar a nuestros aliados en Afganistán, Israel y Taiwán? ¿La de desmantelar nuestra industria de defensa y dejar a nuestros soldados sin armas ni equipamiento? Patriotas, esta ley es un peligro para la seguridad nacional y para la libertad de los estadounidenses. Según el sitio web del congresista, el proyecto busca limitar la influencia de los contratistas en el ejército, restringir la influencia extranjera sobre los altos oficiales militares retirados y afirmar una mayor transparencia sobre los contratistas y su interacción con el DOJ. Esto significa, mis amigos, que los demócratas quieren controlar a los contratistas que proveen servicios esenciales para nuestra defensa, como armamento, logística, inteligencia y ciberseguridad. También quieren prohibir a los héroes que han servido a nuestro país con honor y distinción de trabajar para gobiernos o empresas extranjeras que les ofrezcan oportunidades laborales dignas y lucrativas. Y por último, quieren fiscalizar y escrutar a los contratistas y al DOJ para interferir en sus decisiones y poner en riesgo operaciones secretas y confidenciales. Mis Patriotas, esta ley es un insulto a nuestro ejército, a nuestros veteranos y a nuestros contratistas. Es una felonía a nuestra patria y a nuestros valores. Es una vergüenza y Joe Biden debería vetarla inmediatamente si llega a su escritorio. Pero no podemos confiar en Biden, que ha demostrado ser un líder poco creíble, incapaz de enfrentar las intimidaciones que se ciernen sobre Estados Unidos. Por eso, necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos apoyes apoyando al Titán en el 2024. Amigos, si te ha gustado esta noticia, si te ha parecido impactante e informativa, si te ha hecho sentir orgulloso de ser americano, dale un like a este video y compártelo con tus amigos y familiares. Y si quieres seguir recibiendo noticias veraces y patrióticas, suscríbete a nuestro canal de noticias, el único que te dice la verdad sin pelos en la lengua. Juntos podemos frenar el avance del socialismo y defender nuestra gran nación. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump presidente 2024.